Vamos a hablar con Fernando Hidalgo para ver qué percibió él del temblor. Fernando, cuéntenos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, chicos? Buen día. Si yo los estaba viendo, y digo, no se están dando cuenta. Fue un primer momento, un pequeño movimiento sobre la mesa de trabajo de este sector, de uno de los sectores del canal, y después ya vino un movimiento un poco más contundente, pero sí, sí, claramente se pudo percibir. Entonces, entendemos que ustedes, desde el lugar donde se encuentra nuestro estudio, es mucho más complicado percibir movimientos de estas características, pero un poquito por sobre la línea de donde caminamos se observa con claridad. A diferencia de las alturas, este movimiento se percibió con claridad. Te insisto, nosotros en este sector del canal, con un grupo de personas, estamos en reposo, estábamos sentados frente al escritorio, a eso me refiero. Claro, claro. Pero clarísimo, es más, se movía la pantalla de la PC, se movía. En un primer momento, lo que ocurre, en algunos casos, pequeño mareo, ¿viste? Yo te iba a decir que yo me mareé un poco, pero pensé que podía ser porque, bueno, no he alcanzado a desayunar bien. No, señora. Y ahora me estoy dando cuenta o lo relaciono con eso, claro. No tiene nada que ver con el desayuno, quedate tranquila. 8.46 ha sido, acá tengo... No, 8.46 fue uno premio. Ese es anterior, exacto, de 2,7 grados en la escala de Richter, porque son los datos preliminares que hay en la página del IMPRES, que vemos que todavía no está cargado esta información. Ese nuevo no está cargado, el último fue a las 8.46, de magnitud 3 grados, ahí lo estamos viendo en imágenes, aún no se actualiza el de hace minutos en la página del Instituto Nacional de Prevención Cíclica. Claro, ahí hay uno de 2,7, anterior, y después el mismo día, exactamente, de 3 grados en la escala de Richter, que es lo que estamos esperando. Bien apuntado por ustedes al aire, todavía no está registrado este movimiento en la página del IMPRES, pero créanme que se sintió, se percibió, se percibió. Y el pequeño mareo, Galván, compartimos la misma situación. Yo estaba leyendo atentamente un documento. Fer, perdón que te interrumpa, si actualizamos la página del IMPRES, en este momento están cargando los datos, 5.3 de magnitud en San Juan, es lo que está marcando ahora mismo el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, 5.3 en San Juan ha sido este movimiento telúrico que hemos sentido los mendocinos hace minutos, nada más a las 9.48. 127 kilómetros de profundidad. Exactamente. Bien, perfecto, se sintió fuerte, les puedo decir que se sintió fuerte. Estábamos también compartiendo, donde yo me encuentro trabajando en este momento, la imagen de ustedes, y nos miramos todos y dijimos, abajo no se sintió, para que la gente entienda, los abajo y los arriba, donde se encuentra el estudio de noticiero, a eso nos referimos. Abajo no se percibió, bueno le vamos a llamar inmediatamente, sí. Se sintió con, o se percibió con fuerza, sí, es cierto. Sí, sí, podemos decir esto. Afortunadamente no tenemos reportes, es muy reciente todavía, ¿no? Claro. 8.48, hace nada más que 5 minutos, reportes de otras situaciones que pudiesen llegar a plantearse respecto de complicaciones y demás, y lo veíamos en nuestra cámara de la peatonal. La gente en movimiento tal vez no lo haya percibido, pero vemos que hay movimiento absolutamente tranquilo en la peatonal de Mendoza, ni te cuento si vas en vehículo, seguramente no se debe haber percibido de ninguna manera. Y viendo también el diario de Cuyo online, ya figura fuerte sismo en San Juan este lunes por la mañana, ya están reportando también la percepción que han tenido los sanjuaninos de este movimiento, Fernando. Señoras, señores, muchas gracias, feliz Día de la Mujer para todo ese maravilloso equipo que desde muy temprano nos despierta a todos los mendocinos desde hace tantos años. Aprovecho este momento para ser extensivo a todas nuestras compañeras en este día tan particular. Gracias, Fernando, muy amable. Cariño enorme, adiós. Hasta luego, gracias por la información, por compartir con momentos. No sé.